Bienvenidos a este piso estupendo en la calle de Sands, al lado del metro Badal. Es un piso muy grande con cuatro habitaciones, dos de ellas dobles y dos baños. Aquí vemos la primera de las habitaciones. Tiene armario empotrado, tiene mucha luz como todo el piso. Es un piso alto y muy luminoso. Las habitaciones dan a patios interiores muy tranquilos, pero muy luminosos a la vez. Aquí vemos el pasillo. Esa es la segunda habitación. Es individual como la anterior. Un poco más pequeña que la anterior, que hacía ocho metros. Está hace unos seis metros y medio. La tienen como despacho. Aún así es una habitación perfecta para tener una cama y un armario para un niño. La tercera habitación es más grande. Es una habitación doble. Tiene diez metros. Aquí cabe una cama matrimonial perfectamente. Da a otro patio. Le da mucha luz. Y aquí, en el otro lado, tiene un armario empotrado muy grande, de cinco hojas. O sea, que es una habitación bien grande. Estas tres habitaciones, por decirlo así, se nutren de este baño, que es el baño secundario de la casa. El baño tiene bidet, tiene plato de ducha. Y aquí tiene su mueble con su espejo. Y a continuación, vamos a ver la habitación principal del piso. La suite. Es una suite con baño. Que tiene aquí este armario empotrado de cuatro hojas. Al frente, otro armario empotrado de dos hojas. Esta habitación, que es muy grande. En total son 17 metros cuadrados. Da también a un patio interior muy luminoso. Y tiene este baño privado, que por decirlo así, es el baño más grande del piso. El baño principal con esta bañera y con las cuatro piezas. También con el bidet y con el mueble. Todo en muy buen estado de conservación. La finca es del 2001. Y está el piso de origen, excepto el parquet, que lo pusieron ellos nuevo. Y es un parquet excelente, de madera noble. La cocina es una cocina también muy grande, con placa de vitrocerámica. Aquí tiene la nevera americana, de doble puerta. Espacio para todo, microondas, horno, también muchísima luz. Y además tiene este lavadero que nos da ideal, porque aquí tenemos la lavadora y aquí la caldera. Y aquí se puede tender la ropa estupendamente. Y a continuación, vamos a ver lo que para mí es la joya del piso. Después de este pequeño distribuidor, llegamos al salón. Este salón comedor es de 35 metros. Es muy grande, muy bonito además. Tiene muy bien decorado. Y está orientado a Tarragona, a sur. Con lo que tiene muchísima luz, sobre todo de tarde. Ahora estamos al mediodía, a la una. Y este salón de 35 metros nos da a esta terraza de ocho metros. Ideal para poder, pues, cenar o comer, pues, bien cuatro personas o incluso seis personas. Y además, el que entramos por la calle de Sants da a esta parte posterior mucho más tranquila que la calle de Sants y mucho más luminosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!